El espacio aéreo es una inmensa autopista donde circulan todo tipo de aparatos. Para usarla es obligado identificarse y si alguno no lo hace hay que saber por qué antes de que se convierta en una amenaza irreparable. Si fuéramos un avión intruso sin identificar, este caza Eurofighter que vuela junto a nosotros nos identificaría visualmente y nos separaría de nosotros hasta que abandonáramos el espacio aéreo español. Pero la defensa del espacio aéreo no es solo cosa de aviones. En aguas del Golfo de Cádiz la fragata Blas de Lezo ha detectado dos señales sospechosas que se cuelan por el sur. Son dos cazas que se acercan en actitud hostil. Si nosotros estuviéramos a la altura de Cádiz podríamos estar detectando una traza más o menos a la altura de Toledo y en Sevilla, a la altura de Sevilla, la tendríamos enfrentada y derribada en su caso. Y tierra adentro, los artilleros del ejército también tienen su parte. Por alcance de nuestros misiles cubrimos un radio de hasta 40 kilómetros que es aproximadamente tres veces la superficie de la ciudad de Sevilla. Integrar las distintas maneras de defender el espacio aéreo es el objetivo de las Ojo de Águila a las maniobras que estos días se realizan en Cádiz.